Dos muertos y dos heridos es el saldo de la balacera la mañana de este miércoles en pleno Zócalo de Cuernavaca. El empresario y líder de comerciantes de la CTM Jesús García y el también líder del sindical CTMista Roberto Castrejón perdieron la vida al ser atacados por al menos dos sujetos en pleno Zócalo de la ciudad de Cuernavaca. En el lugar también resultaron heridos el camarógrafo del portal Metrópoli Noticias, René Pérez y un hombre de la tercera edad, quienes fueron reportados fuera de peligro. El comisionado de seguridad pública en el estado de Morelos, José Antonio Ortiz Guarneros dijo que aunque están en curso las investigaciones periciales, todo indica que el ataque iba dirigido al empresario, quien murió instantes después del ataque cuando era trasladado al hospital en Cuernavaca. Ortiz Guarneros adelantó también que se presume la existencia de un segundo atacante que no ha sido ubicado debido al número de casquillos percutidos que quedaron en la escena del crimen y a las imágenes del ataque que fueron registradas por reporteros que se encontraban en el lugar cubriendo una manifestación de comerciantes y realizando entrevistas a funcionarios. La policía logró este mismo miércoles la detención de Maximiliano N, a quienes testigos identificaron como el agresor principal e intentó huir del lugar. La conferencia de prensa matutina de este miércoles se llevó a cabo en el estado de Hidalgo. Ahí el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el robo de combustible, el huachicoleo, ha sido reducido en un 95% en todo el país y en Hidalgo un 50% respecto a la información publicada por medios extranjeros donde asegura que el huachicoleo está a la baja pero es previsible un repunte del delito. El presidente dijo que esas aseveraciones es de gente que desea que le vaya mal a su gobierno. Respecto a la imposición de aranceles al jitomate mexicano por parte del gobierno de los Estados Unidos, el presidente calificó la medida como una estrategia electoral por las elecciones en Estados Unidos e injusta y dijo que su gobierno estará defendiendo a los productores mexicanos. Se refirió también a las versiones que indican una mala racha de la economía. Insistió que esta va muy bien porque no existen problemas de inflación, se están creando empleos y negó que se haya perdido la inversión extranjera. El presidente dijo nuestros adversarios quieren que nos vaya mal, traen esa cantaleta que no obedece a la realidad, va muy bien la economía de México. Eso fue lo que sostuvo una vez más el presidente. Pero los números no avalan precisamente los datos del presidente. Por doceava sesión consecutiva los mercados en México siguieron sin ver ganancias y con ello registran su peor racha en más de tres décadas. El índice de precios y cotizaciones, el principal referente de la bolsa mexicana de valores, retrocedió 0.40% que lo ubicó en 43.410 unidades. Las caídas del día ocurren en medio de la publicación de los indicadores de la actividad industrial por entidad federativa y el consumo privado. Son datos de el INEGI e indican que el desempeño industrial durante el primer mes de este año arrojó números rojos en 15 estados de la República Mexicana, lo que representó el arranque de un año débil, el más débil desde 2016. Por otra parte, el consumo de los hogares mexicanos registró una contracción de 0.2% a la tasa mensual durante febrero, por lo que los históricos niveles de confianza de los consumidores registrados en el segundo mes de 2019 no se reflejaron en un mayor gasto. Es decir, la economía, por lo menos en estos indicadores oficiales del INEGI, las mediciones que se hacen del comportamiento económico, no checan con los datos que el presidente López Obrador dice tener, pero que además asegura, forman parte de una campaña de desprestigio de comunicadores y medios conservadores que quieren que le vaya mal a su gobierno. Los jaguares, pantera honca, habitan principalmente en las Amazonas y una gran parte de nuestro país, en la península de Yucatán. Sin embargo, su hábitat podría estar en riesgo por el proyecto del Tren Maya que el presidente López Obrador ha planeado construir en ese lugar. La circulación del tren por las vías carreteras existentes generaría una barrera de espacio para el jaguar y cientos de especies que podría derivar en problemas de introgención genética, esto dijo la Alianza Nacional para la Conservación del Jaguar. Algunos especialistas sugieren que se deben construir puentes para que estos animales puedan cruzar de un lado a otro y con esto podría disminuir el impacto ambiental. Unos 4.800 jaguares que han estado censados en 2018 están en peligro. Y la Asociación de Hoteles de la Ribera Maya, encabezado por su presidente Corran Birgwerf, hizo un llamado urgente a los tres órdenes de gobierno para actuar ya contra la llegada del sargazo en las costas de la Ribera Maya, frenar la inseguridad y retomar la promoción de los destinos turísticos. Es decir, son tres asuntos que dicen los hoteleros se deben atender. El directivo señaló que el sector ve con preocupación que la actividad turística en la Ribera Maya mantuvo una tendencia a la baja en el primer cuatrimestre de este año al registrar una ocupación promedio de 82.6%, lo que significa una caída de tres puntos porcentuales, es decir, de 85.3% que se alcanzó en 2018, lo que representa una reducción de unos 81.453 cuartos ocupados por noche. Y en los deportes, vaya partido el de hoy. El Tottenham será el rival de Liverpool en la final inglesa de la Champions. Venció este día 3-2 al Ajax de Ámsterdam. La final se va a disputar en el Wanda Metropolitano de Madrid. Fueron tres goles del brasileño Lucas Moura, uno de ellos en la parte ya de compensación, que le dieron una victoria de 3-2 al Tottenham como visitante sobre el Ajax y la agónica clasificación a la final de la Liga de Campeones de Europa. Vaya partido el de hoy y vaya remontada también del Tottenham que vino de atrás para sobreponerse un marcador adverso y lograr su clasificación a este gran torneo que es la Champions League. Hace aquí la información más importante que se ha generado hasta el momento. A nombre de todo el equipo que hace posible este resumen informativo, muchas gracias. Recuerden visitar www.claroidirectomx.com y seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran así como Claro y Directo MX. Recuerden seguir también las transmisiones en vivo mañana 2.30 de la tarde a través de Facebook y de nuestro canal en YouTube Claro y Directo MX. Suscríbanse. Yo soy Roberto Díaz Guerrero. Nos vemos y escuchamos en la próxima de Claro y Directo MX.